Saludos amigos y clientes de Avaya, les habla William Rodríguez, último sobreviviente de las torres gemelas de la ciudad de Nueva York. Ese 11 de septiembre que cambió la historia del mundo también transformó mi vida de una forma inimaginable. Yo quedé sepultado bajo los escombros después de haber ayudado a salvar a cientos de personas ese horrendo día. Mi historia les dio la vuelta al mundo, una historia de compasión, de liderazgo, de motivación, de cómo encarar la adversidad y es por eso que quiero invitarles a escuchar mis charlas este próximo 11 de septiembre del 2014 en Monterrey en el Hotel Camino Real. El evento se llama Avaya Evolutions, una serie de ponentes que le darán las herramientas necesarias para que ustedes puedan crecer como mejores seres humanos y en esa tengo el honor de estar yo presente. Así que los espero para poder estrechar la mano de cada uno de ustedes y compartir mi historia de vida. Allá los veo.